Las posibilidades de la reina Isabel II de conocer a Lilibet son casi cero, dijo un autor real en un documental reciente. En junio, Meghan Markle y el príncipe Harry dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Apodada Lily, el duque y la duquesa de Sussex nombraron a su hija por el apodo de la infancia de la reina, Lilibet que se derivaba de que no podía pronunciar su propio nombre cuando era muy joven. A pesar de llevar el nombre de su majestad, Lilibet aún no conoce a su bisabuela. Los Sussex viven en Montecito, California, a más de 5,000 millas del castillo de Windsor, donde ahora reside el monarca. Meghan y Harry no han estado juntos en el Reino Unido desde su salida de la familia real. Si bien Archie, de dos años, no ha regresado desde la mudanza, Lilibet nunca ha visitado el país de origen de su padre. La princesa Eugenia es el único miembro de la familia real que ha visto a los Sussex en Estados Unidos. Se cree que otros miembros de la familia han conocido a Lilibet a través de una videollamada, incluida la reina. Sin embargo, no hay certeza sobre si Harry y Meghan regresarán al Reino Unido con sus hijos. Dylan Howard, autor de Royal Sadwar, dijo al documental de Channel 5 Harry y Meghan vs. The Monarchy, publicado la semana pasada, que es poco probable que Lilibet visite el Reino Unido y conozca a la reina en persona en un futuro cercano. Como él dijo, las posibilidades de que el recién nacido llegue a Inglaterra en un futuro previsible son casi nulas. Y uno debe simpatizar con la reina. Eso es desalentador y desgarrador. Richard Kite, experto real y columnista, cuestionó que tan cerca están Harry y Meghan de la familia real. Le dijo al documental, cada vez más, uno se pregunta cuánta influencia tendrá la familia real. Sospecho que los miembros de la realeza se convertirán en parientes lejanos. Harry ha regresado al Reino Unido una vez desde que nació Lilibet para descubrir una estatua de su madre, la princesa Diana, en los jardines del Palacio de la Reina. La princesa Diana, en los jardines del Palacio de la Reina. La princesa Diana, en los jardines del Palacio de la Reina. La princesa Diana, en los jardines del Palacio de la Reina.